Hola amigos, bienvenidos a mi cocina. Espero que os guste la receta y si es así que os suscribáis. A todos muchas gracias. Y hoy tenemos empanada de kebab gigante y rápida para invitados. Y los ingredientes son 500 gramos de ternera de kebab, 400 de ternera picada, una cebolla en juliana, 4 champiñones grandes que hemos cortado en laminitas, medio pimiento en bastoncillos, 7 huevos que uno será para pintar, queso rallado 250 gramos, aceite, sal, medio kilo de tomate triturado y por supuesto 4 masas de empanadas rectangulares. Lo primero que vamos a hacer es poner una sartén amplia con un poquito de aceite y a continuación echaremos el pimiento, los bastoncillos de pimiento, una poquita sal, echamos la cebollita y esperamos que se sofría un poco. A medio de sofreír vamos a echar los champiñones en laminitas. Y al momento en que los champiñones ya están un poquito sofritos vamos a echar la picada de ternera. La movemos bien. Y en este momento que hemos comprobado que la carne no quede apelotonada ni nada, ya está sofritita sin llegar a tostarse por supuesto, vamos a echar el tomate. Cuando vemos que ha perdido gran parte del agua del tomate añadimos la carne del kebab. Una vez apagado vamos a añadir los huevos. Uno a uno para ver que están en condiciones y para que no nos caiga ninguna cascarita ni nada. Mirad, cuando se nos ha enfriado un poquito el relleno vamos a mezclar los huevos porque queremos que se nos termine de cuajar dentro del horno. Lo removemos bien y ya ponemos el horno a precalentar a 200 grados. Mirad, con el trocito que me ha sobrado lo he partido con el horno a precalentar a 200 grados. Con el horno a precalentar, la movemos. ¿Ves? Hemos cortado el trocito que nos faltaba y la añadimos. Pegamos la pasta, quitando el papel debajo. Y queda perfecta, ni se va a abrir ni nada. Mirad, cuando empiece el relleno lo ponemos enseguida. Mirad, con el trocito que me ha sobrado lo he partido por la mitad para rellenar este trocito, para luego cerrarla bien. ¿Veis? Y ya vamos a rellenar. Y una vez extendido todo el relleno vamos a echarle el queso. Vamos a tenerla en la nevera hasta que la vayáis a utilizar, si no se destroza. Vamos a ponerla todo. Y la vamos cerrando. Mirad. Se coge la parte de abajo y se va cerrando. Con un tenedor así mejor. Cogeis un tenedor y vais cerrando las dos partes. ¿Veis? Que quede bien selladito para que no se salga por ahí el relleno. Lo levantáis si es preciso. Y ahora cuando lo cierre todo, lo pintaremos con el huevo. Una vez está toda selladita, vamos a pintarla con el huevo batido. Bien pintadita. Sobre todo las esquinitas para que no se abran. O con el mismo tenedor, vamos haciendo unos agujeritos. Para que respire, vamos. Para que no se rompa. Y ya nos vamos al horno. Ya os digo, será una media hora. Mirad, por fin le ha tenido 40 minutos en el horno a 200. Pero esto depende del horno de cada persona. Lo doradita que la queráis. Pero vamos, yo os doy una orientación. Ahora la dejaremos 10 minutos reposar y luego la cortaremos. Y os invito a que si os gustan mis recetas, os suscribáis a mi canal. Que ya sabéis que es totalmente gratis. Y mirad como queda esta estupenda empanada de kebab. Hacerla, probarla y ya me contaréis. Nada más que daros muchísimas gracias. Y hasta el próximo vídeo. Chao, miles de besitos. Adiós. 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 Adiós.